Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en Medicine Hat Alberta, Canadá Estamos yendo hacia Regina En otra provincia, en Saskatchewan Y bueno, lo que estamos haciendo estos días es Nosotros veníamos desde Alaska Fuimos hasta Edmonton, más o menos, que está por acá Fue a Calgary Y de Calgary tomamos la Trans-Canadian Highway Que es la tercera ruta nacional más larga del mundo La primera es la que circunva la Australia La segunda es la Trans-Siberiana La tercera es esta, que son casi entre 7.000 y 8.000 kilómetros Y vamos a hacer esta ruta hasta, en principio hasta Toronto Y después veremos si hacemos un poquito más Si podemos llegar hasta el Atlántico Hoy vamos a hacer 500 kilómetros hasta Regina Que está acá, después nos van a tocar unos 600 kilómetros hasta Winnipeg Y después de Winnipeg a Toronto son 2.000 kilómetros más o menos Bueno, Winnipeg está más por acá No tengo bien... Es para que tenga una idea Así que bueno, estamos en... Son días de ruta Y días que va a estar sucio el auto Por lo bueno que la ruta es doble mano Son dos carriles por mano Pero igual hay que tener cuidado con el hielo Y bueno, los camiones también Nos van ensuciando un poco Así que apenas podamos vamos a lavar el auto Porque no lo recomiendan lavar Porque como se congela todo rápido Estás lavando y se te puede meter el agua Y se te congela adentro Entonces cuando tengamos un lugar cerrado lo vamos a hacer Seguimos ruta Estamos en la TransCanada Highway Rumbo hacia Regina Regina En la provincia de Saskatchewan Ya estamos en esta provincia de Saskatchewan Vamos a hacer noche en Regina Está esperando Kate Y bueno, miren lo que es la pradera Todos estos son campos que están Cubiertos de nieve Todo esto es la gran pradera canadiense Creo que llega hasta Winnipeg Todo esto Vamos a ver qué onda Vamos a ver cómo es el paisaje Si después de Regina cambia O de Regina Gunnister se mantiene Todo lleno de nieve Perdón, de nieve Por suerte la ruta está bien Está limpia No hay hielo Entre cuando salí de Mericin Hatch Hasta Unos 200 kilómetros más Estaba un poquito húmeda Pero no más Ah, y lo que sí había era viento Pero más allá de eso Está bien Ahí no sé si vieron El viento como está moviendo la nieve Que está por arriba Y bueno Avanzando de a poquito Hasta llegar a todos No sé si se llega a apreciar Como la nieve finita está sobre la ruta Y la mueve el viento El viento se mantiene la ruta A ver, ahí 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 espero que se pueda apreciar Para seguir mi travesía por América Suscribite clicando acá También podés visitar mi Facebook, Instagram y sitio web El Mundo en Torino